Miren para acá caballero, miren esto Son un juez de puta de caja quinta Lo que le hicieron a la noción Que le arrancaron una oreja Le metieron un tiro a la oreja Los escuartes que tú tienes Cuando a ti te vayan para arriba Con una pistola Usted va a correr y le van a 70 tiros Justo con los maricones que tú tienes al lado tuyo Son juez de puta Me cago en la resingar a tu madre Hasta el día que te muera Son cingados Ingreso, doctora Patricia Rápido Ingreso, claro Con la policía, que lo lleve preso La policía y de ahí que lo ingresen En el psiquiátrico Usted se da cuenta Usted se da cuenta como es que está esto Y usted se da cuenta De donde viene esto Ya yo se lo expliqué ayer Pero es que encontré un video En mi celular Buscando ayer Unas imágenes que quería mandarle A un diario alemán Que me hizo una entrevista Bueno pues Encontré este video Que no sé por qué razón Si había Mezclado entre otras Otras carpetas Y esto es Lo que Quieren Romper Esto es Lo que quieren Contrarrestar Esto es A lo que le quieren Quitar Fuerza La dictadura Todos estos Psicópatas Todos estos Peones Inservibles Matones De De Intantáneo Lo que quieren Callar Contrarrestar Quitarle Credibilidad Es a este Movimiento Este es el movimiento Del muro rojo Este es el movimiento Y la fuerza Que apoya Una América Segura Esto Que ellos No han podido Ni igualar Ni superar A toda esa gente Que dice Ahí salieron Todos los Cubanos De Miami Salieron A venerar El difunto Tiger Mire Aquí no están Ni siquiera Todos los Cubanos De Miami Y aquí hay Una presencia Importante De cubanos Americanos Abogando Contra el Comunismo Estas son Las manifestaciones Organizadas Cumplidoras De la ley Y el orden Que hemos Hecho Desde este Programa Esto Es lo que la dictadura No quiere que se repita En Miami Necesitan A toda costa Convertir A Otaola Y lo que Otaola Ha podido Representar Con su discurso Necesitan Convertirlo En un criminal Estigmatizado Escuche Por favor El audio De este video Ponlo ahí mismo Sandy El audio De este video Para que usted Entienda Porque la dictadura Necesita Movilizar Todas sus Crápulas Todas sus Chusmas Para tratar De contrarrestar Esto Y fingir Que son ellos Con su discurso De mierda Y vulgar Los que quieren Y dominan Miami Mire para acá De este video ¡Nos miembros! ¡Nos miembros! ¡Nos miembros! ¡Nos miembros! ¡Gracias! 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 Amedrentado, burlado, difamado por las crápulas que en su momento la dictadura también envió a Miami.